Vamos al lado una tragedia para hablar de otras noticias locales. Una bebé de un año murió esta mañana mientras que otras cuatro personas resultaron heridas luego que un incendio arrasara con un condominio en Aurora. El orden informe es el siniestro, inició poco antes de la una de la mañana en el complejo residencial ubicado cerca de la calle Newark y la primera avenida. Las investigaciones indican que las llamas fueron provocadas por los hermanos de la menor, los cuales jugaban con fuego. Mientras tanto las autoridades investigan si se trataría de un caso de negligencia por parte de los padres.